Cuba reeditó el premio de campeona del Mundial de Boxeo con cinco medallas de oro y dos de plata obtenidas en el evento de Hamburgo. Con este resultado supera la cantidad de metales aureos logrados en Doha 2015. Argilagos regaló la más agradable de las sorpresas al convencer a la mayoría de los jueces frente al mejor pujir de la actualidad en la división mini mosca, el campeón olímpico de Uzbekistán, Hassan Boyd Duzmatov. Yosman Ibeitía logró el sueño dorado que se le había frustrado en las dos últimas versiones, ha pulido su estilo de pelea y se muestra habilidoso en el encerado. Andy Cruz es la estrella novísima que confirma la buena salud de la escuela cubana de boxeo. Julio César Lacruz se propone el show y lo logra, el rey de la esquiva y la autoconfianza, porque sabía que el cuarto título mundial se lo colgaba. Y por último, Erislandi Sabón se mostró a gran altura ante el monarca olímpico de Rusia, Evviene Tichenko, para cerrar con el mismo brillo con que empezaron. Las platas de Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias llevan la misma emoción de un equipo triunfante. Vine a realizar mi título dos veces campeón mundial y pues muy contento porque lo logré. Esta medalla se la dedico a todo el pueblo cubano, a todos mis amigos, a mi familia y a todos los que me siguen. Primeramente estoy súper contento conmigo mismo porque logré mi meta, que era ser campeón del mundo en mi carrera deportiva. Le doy muchas gracias a los entrenadores que estuvieron siempre constantemente encima de mí y eso lo hago súper bien. Y como ves, me siento súper contento, cumplí con el pueblo, que era lo que quería. He tenido bastante tropiezo en mi carrera, cuando fui más de 91 kilogramos, creo que no fue un peso que acordaba conmigo, pero bueno, cumplí con mi revolución y aún así me siguieron achacando algunas cosas, pero bueno, gracias a Dios me supe levantar de cada obstáculo y de cada cosa y me hice más fuerte y hoy por hoy he logrado el éxito de mi carrera. Esta medalla se la quiero dedicar especialmente a una persona que es mi abuela, que es mi abuela que falleció unos días antes de yo asistirle a este evento y yo me prometí que iba a ganar esta medalla para dedicársela a ella. Ser cada día mejor en el deporte, en la vida, creo que eso es lo que me resta, que siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo que aprender y bueno, a eso se debe de hacer la cruz. Llegó a su fin el campeonato mundial de boxeo con un desempeño excelente para los bújiles cubanos. Con cinco medallas de oro y dos de plata, se sobre cumplió el pronóstico, en lo que constituye una de las actuaciones más admirables de los últimos años. Desde Hamburgo reportamos el camarógrafo Ángel Menis y Giselle Piliu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.